iphone 11 pro después de encender se calienta y un poco después se apaga, hoy vamos a ver un buen caso en este dispositivo apple, son fallas que vamos a encontrar todos los días, yo soy leonardo y en el vídeo de hoy voy a intentar darle solución a este iphone 11 pro, si eres técnico o no este es uno de los mejores vídeos de nuestro canal de youtube, así que no te voy a decepcionar, para poder acceder a la placa base tenemos que retirar los dos tornillos de la parte inferior, calentar la pantalla y luego utilizar una púa de plástico para cortar el adhesivo, así que no vamos a tardar mucho con el desmontaje, vamos en cámara rápida para no perder mucho tiempo, el tiempo es oro y es el recurso más valioso que tenemos poquito a poco en este canal vais a ver herramientas nuevas y precisamente estamos cambiando la forma de trabajar y entender las reparaciones en placa base, y para la gente que acaba de empezar en las reparaciones esto os viene de lujo, sabiendo que el dispositivo se calienta muchísimo voy a colocar la fuente analógica en 0.5 amperios y de esta forma analizamos un poco el consumo poniendo la fuente en 3 amperios me pasó lo mismo, de repente un fuerte consumo y el dispositivo se apaga se me ha olvidado grabar este paso luego lo vais a ver con detalles antes de separar las placas tenemos que quitar estos protectores, para hacerlo bien aplicamos un poco de alcohol isopropílico aquí veo un pequeño golpe, recordar antes de cualquier decisión inspeccionar muy bien la placa base vamos a levantar este blindaje para comprobar si todo está bien, para quitar la chapa metálica utilizamos 400 grados celsius y 80% de aire aquí arriba te dejo un vídeo para entender cuál es la manera correcta para levantar estos blindajes fijaros como ha volado este cristal oscilador, si no está bien soldado puede pasar esto, hemos analizado la zona lo hemos soldado empleando un poco de estaño en pasta y todo está bien el fallo de este dispositivo no está aquí, vamos a proceder a separar las dos placas así que usamos esta herramienta, en la descripción del vídeo te voy a poner el enlace de compra de esta herramienta y alguna más para seguir con este tipo de vídeos solo os pido un pequeño me gusta vamos a intentar a llegar a 20% de likes que la verdad para esta comunidad es muy fácil de conseguirlo muchísima gente paga miles de euros en cursos, yo intento aportar todo mi conocimiento de manera gratuita si pido este favor es para poder crecer y al mismo tiempo compartir con vosotros técnicas nuevas hace 20 años trabajaba por ciento y pico dólares al mes y ahora mismo consigo ganar este dinero en menos de 25 minutos reparando una placa de iphone o cualquier android de gama alta déjame ayudarte para que llegues a este nivel, yo solo te pido un pequeño like, gracias vamos a intentar reparar el 95% de los dispositivos sin tener un nivel alto de electrónica y en muchas ocasiones utilizando herramientas económicas en otros vídeos os voy a enseñar a separar estas placas de forma manual así que active las notificaciones y no olvidar, yo sin vosotros no soy nadie así que entre todos vamos a conseguir a encontrar las mejores herramientas y tener una buena base para reparar los móviles no hay que darle muchas vueltas la perseverencia es el secreto de todos los triunfos hay que dedicarle tiempo y los resultados van a llegar después ya sé que ahora mismo te vas a comer el mundo hace un par de años me pasó lo mismo viendo reparaciones de otros técnicos vamos a seguir con nuestra reparación aquí te dejo un pequeño truco nunca en la vida intentar separar con fuerza las dos placas yo conozco de sobra la temperatura de separación de esta herramienta pero lo intento hacer a una temperatura menor para que vosotros lo entendáis de forma lógica la temperatura que pone en la pantalla no importa solo importa la técnica intentar de forma suave levantar la placa si la capa superior se resiste tienes que subir otros 10 grados la temperatura recordar que a la placa base no le va a pasar nada porque este estaño funde antes que el estaño de los componentes incluso te puedes ayudar del flux nos ayudamos de la punta del bisturí y levantamos la placa luego vamos a apagar la máquina para enfriar la placa utilizo un ventilador de ordenador de tipo USB en la descripción del video os dejo el enlace de compra ahora mismo no voy a entrar en detalles pero después de soldar cualquier circuito integrado o unir y separar cualquier placa hay que usar el ventilador de esta manera conseguimos a bajar rápidamente la temperatura y no dañar otros componentes que tiene resina por alrededor últimamente avanzamos muchísimo y cada día mejoramos la técnica de reparación vamos a inspeccionar las bolitas de estaño que unen las dos placas como podemos ver todo perfecto la verdad que este paso es un juego de niños y teniendo una buena técnica no te puede fallar siempre tenemos que emplear el sentido común y no intentar separar las placas si el estaño no se ha puesto líquido recordar este dispositivo entra por el sobrecalentamiento tras una inspección visual resulta que las bolitas están quemadas en este caso el voltaje y los datos no van a pasar de forma correcta de una placa a otra por protección el iPhone se va a proteger entonces se va a apagar esta es la explicación y el fallo de este dispositivo seguimos con la inspección visual en busca de otros fallos para los técnicos estos dispositivos son una mina de oro porque dentro de 5 años todavía se pueden cobrar alrededor de 100 euros o 100 dólares para cada reparación hablamos de dispositivos de gama alta de iPhone que a lo largo de los años mantienen muy bien el valor en el mercado para darle solución a este dispositivo tenemos que raspar las pistas quemadas de esta manera vamos a conseguir a unir otra vez de forma correcta las dos placas este dispositivo lleva en el mercado casi 3 años fallar después de los 3 años es algo normal así que nosotros vamos a alargar la vida útil 3 incluso 4 años más el truco está aquí utilizar un buen flux para reactivar el estaño inicial de esta forma arriesgamos menos la placa base y no vamos a perder la pasta térmica que es muy importante para disipar el calor para unir las dos placas me gusta esta herramienta en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace de compra seleccionamos la temperatura de unión en 220 grados celsius es la misma temperatura para la separación seleccionamos la temperatura de unión en 220 grados celsius es la misma temperatura para la separación después de llegar a los 220 grados celsius apagamos la máquina aquí te dejo un pequeño truco enfriar la placa utilizando un ventilador de esta forma protegemos mucho mejor la pcb a lo largo de los años hemos analizado nuestras reparaciones y siempre intentamos mejorar la calidad de nuestro servicio en alguna ocasión por culpa del flux la placa base se puede quedar pegada en el molde si se resiste tenéis que aplicar un poco de alcohol isopropílico no vamos a tardar mucho con el proceso de montaje vamos en cámara rápida parece que el dispositivo se ha quedado sin batería es algo normal en esta avería listo ya tenemos imagen en la pantalla y una buena carga de 2 amperios en la power z de esta forma le hemos dado solución a este iphone 11 pro que se apagaba después de poco tiempo yo soy leonardo este fue el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo un saludo